Música También tienes un emplazamiento a la democracia cristiana para lo que ocurre en el Distrito 54, ¿cuál es? Sí, básicamente es tener definido con quién vamos a competir, con nuestro candidato Enrique Jaramillo, quien va a la reelección, quien ha tenido un resultado notoriamente y progresivamente importante en el Distrito 54. Entonces, básicamente uno siempre en estas cosas necesita saber quién va a ser su oponente para también establecer un discurso comunicacional que genere las diferencias con el candidato con quien va a disputar el espacio. Y en el binominal, lógicamente, la primera disputa es con el candidato que acompaña la lista del Pacto Nueva Mayoría. Y básicamente tiene que ver con eso. ¿Cuál es el temor que tiene usted en el fondo? No hay ningún... Mira, electoralmente, como la democracia a veces se gana y a veces se pierde en las elecciones, no es un temor, sino principalmente es tener claro el panorama respecto del trabajo electoral que vamos a desarrollar. Pero principalmente tiene que ver con eso, con saber con quién vamos a acompañar, digamos, la lista en ese distrito. Pero yo la memoria cercana señalaba que está Patricio Ulluda como candidato a diputado en ese sector. Sí, lo que pasa es que, bueno, a pesar ahora que ya se resolvió el día de ayer las primarias del distrito 54, queda afinar los nombres de todos los distritos y las circunscripciones, y eso tendría que resolverse ya en los próximos días. Y está pendiente, porque mediáticamente nosotros no hemos visto una proclamación clara, digamos, respecto de su candidatura, y los mismos medios también así lo han dicho, entonces es eso lo que está... ¿Y qué significa para usted o cómo leen esa lectura de que no haya una proclamación clara de Patu Ulluda? O sea, si tú me dices que Patu Ulluda es el candidato, será el candidato, y ya lo sabemos entonces, pero formalmente no hemos tenido ninguna noticia al respecto. Pero, ¿qué ocurre con este mandato que hizo la señora Michelle Bachelet sobre...? Necesitamos también, si es que esa es la aspiración, levantar a un candidato que también tenga la posibilidad de generar una adhesión suficiente para lograr el resultado del doblaje. ¿No es un buen candidato, por favor, Patu Ulluda en el 50? No lo sé, porque nunca lo he visto compitiendo en alguna candidatura. Entiendo que el joven puede tener proyección respecto de esta materia, pero hoy día nuestro candidato, y que tenemos la certeza que va a tener un resultado favorable, Enrique Jaramillo. Entonces, ¿la convicción de la ADC debería estar justamente en el mandato de Michelle Bachelet, en doblar, o empezar en aquello, por lo menos? Sí, esa es la aspiración que tiene el comando de Michelle, y es también la aspiración que nosotros como partido queremos promover, y en ese sentido se requiere el máximo de voluntad, de consideración, que esto se resuelve, en términos problemáticos, de Michelle, se resuelve en un parlamento que sea mayoritario. Y para eso, justamente, se requiere la voluntad y la generosidad suficiente para lograr esa oportunidad. ¿No existe en este momento un candidato, un compañero lista para el diputado Enrique Jaramillo, que sea fuerte, que asegure esa oportunidad? Lo que pasa es que los resultados previos del rendimiento electoral del compañero Jaramillo dan cuenta, digamos, de que ha sido un trabajo responsable, sólido, y que no permite hoy día aventurar un riesgo, un riesgo que de alguna manera nos pueda incomodar. Pero ninguna candidatura o ninguna elección se puede dar por ganada antes de tiempo. ¿Qué dirías tú?